Amar o depender, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se entiende el uno, el otro? ¿Cuál es mejor? Ese es nuestro super tema del día de hoy, amar o depender, de eso vamos a hablar hoy Bienvenidos todos a este live, feliz noche, feliz tarde, feliz mañana ¿Cómo están? Salúdenme y díganme en qué ciudad o país están, por favor, para yo saber ¿Cómo están? ¿Qué tal sus días? Hoy es un lunes, lunes apenas, ¿no? El fin de semana pasa como demasiado rápido, como demasiado rápido, mejor dicho Hola Guatemala, Ana, ¿cómo estás? Caracas, Guatemala, oye, mucha gente de Guatemala voy acá Venezuela, Panamá, Jenny, Tocaya, ¿cómo estás? California, Ali, saludos, qué chévere Me encanta cuando se conectan así de tantos lados, del otro día, Belice, Dubai, oh my God, me siento demasiado internacional República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Zulia, Miami Pronto nos vemos en Miami, por cierto, el 23 de octubre voy a estar allá con Claudia Donoso y Vida Gaviria En un evento solo para mujeres Wonder Update, para que sepan Caracas, Chile, Michilito, Sweet, ¿cómo estás? Houston, México, Argentina, doble Argentina A ver, triple Argentina, oye, Chile, México, Costa Rica, vaya, vaya Bueno, estamos Lisette González Las entradas están ya a la venta, el link está en la biografía Ustedes se pierden las cosas buenas porque andan ahí como espalomados, espalomados Es un full day con Vida Gaviria, Claudia Donoso y conmigo el 23 de octubre En mi biografía dice Wonder Update En Miami, es un evento presencial en Miami Quienes estén en Miami, mujeres, les sirve Guatemala, me encantaría ir a Guatemala Me encantaría, en realidad, a todos lados del mundo Bueno chicos, ¿cómo están ustedes? Gracias por reportarme Vamos a arrancar Londres, Beto, te estás trasnochando, Beto Vamos a arrancar nuestro tema de hoy Amar o depender España, Marta, otra trasnochada por ahí Ustedes se están trasnochando ¿Qué hora es? Las 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana Ay, te han pasado ustedes allá en Europa Ahí bien trasnochados, hablando, bueno, conectándose conmigo Gracias, gracias Madeira, Lourdes, a teja de un muchpash Abrazos hasta Madeira Bueno, listo, vamos a empezar con nuestro tema de hoy Vamos, 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 vamos Con este súper temazo Amar o depender ¿Cuál es la diferencia? En un correo que les envié a los que están en el newsletter Que les llevó hace como dos horas Les explicaba que lo que usualmente creemos Y tenemos en nuestra mente Del concepto de amar ¿Ok? De lo que vimos en la crianza De lo que vimos en las películas De lo que vimos en las novelas Probablemente de lo que vimos en nuestras referencias familiares Casi siempre está realmente vinculado a depender ¿Ok? Y no directamente a amar Pero aquí en nuestro chip Eso es lo que está registrado como el amor O como una relación de amor Entonces voy a hablar brevemente De ¿Qué es realmente amar? Dentro de una relación Y qué es realmente depender ¿Ok? Primero Basiquito Y facilito Antes de empezar con esto Por favor Ayúdenme a enviar esta flechita Que está aquí Por mensaje directo Y tráiganse a los 10 Primeros que les salgan ahí Para que vengan Me escuchen Me conozcan Y conozcan todo este contenido Háganme ese Ese súper favor Porque la abundancia Y la prosperidad Es un camino de ida y vuelta Entonces yo les regalo Mis conocimientos Y ustedes me ayudan A traer más gente Bueno Listo Ok Sencillito y facilito Amar Es libertad Libertad absoluta Ese es el concept El concepto de amor Es muy amplio ¿No? Pero eso es realmente Como el significado De trasfondo Amar Es libertad absoluta Dependencia Es todo lo que tiene que ver Con Miedo Ansiedad Necesidad Vacío Soledad Angustia Todo lo que tiene que ver Cuando yo me vinculo Desde Lo que me falta Desde mis huecos Cuando yo me creo Incompleto Cuando yo me creo El chip De que yo necesito Una media naranja Que me complete Que yo necesito Que alguien venga A salvarme Que yo creo Que la pareja Es para disfrutar Mi vida Y mi sexualidad Y cuando yo tenga hijos Y cuando yo me case Ahí es que sí Voy a estar Completo Completo Cuando en mi mente Yo tengo algún Speech Algún discurso Relacionado Con algunas frasecitas O palabritas Como estas De las que acabo de decir Es que yo sé Que él me ama Pero no se ha dado cuenta Es que yo sé Que ella está enamorada De mí Pero es que es muy joven Es que es muy inmadura Es que yo sé Que él Disfruta el sexo Conmigo Pero en realidad Prefiere Masturbarse Con la porno Yo pienso Que eso se le va a pasar En cualquier momento ¿Verdad doctora? ¿Verdad? Esas frasecitas Que de pronto Yo me digo De De mí mismo Y de la relación Que yo sé Que en el fondo Y en la superficie En realidad Están escondiendo Un profundo miedo A descubrir algo A que pase algo A que me dé cuenta Que esta relación O esta situación Es un fracaso ¿Ok? Y el amor Por el contrario Una relación Desde el amor Es algo Muy sencillo Es un camino De doble vía Te quiero Y me quiero Te amo Y me amo Si tú estás Yo te gozo Te disfruto La pasamos increíble Es delicioso El momento O los momentos En los que estamos juntos Pero si tú no estás Yo tengo Cosas que hacer Yo tengo vainas En la vida Que me motivan Y que me llenan Y que me ponen Los pies en la tierra ¿Ok? Hay una diferencia Muy delgada Pero muy pesada Muy grande Con respecto A qué es amar Y a qué es depender Cuando yo digo Que el amor es libre Que amar es libre Es que yo no me meto En una relación Con el miedo De Y si me monta cacho Y si me deja Y persigo Y busco Y reviso Y es un problema Todo el tiempo O en el fondo Vivo con una ansiedad Con un miedo No me contestó El teléfono ¿Qué pasó? Tú me quieres Tú me amas Y por qué no me has pedido Matrimonio Es que doctora Tenemos cinco años juntos Y todavía no llega la propuesta ¿Será que es que él Todavía no quiere? Y vivimos como En una constante angustia Eso no es amar Eso es vincularnos Desde la adicción Y desde la dependencia A mis conductas A mis sentimientos Y emociones De Barriga apretada De pecho apretado De ansiedad De miedo De necesito retener A esta persona O como le decía Un mamarracho Porque todos hemos tenido Mamarracho ¿Verdad? Como le decía Un mamarracho A una amiga mía Yo soy la última oportunidad Que tú tienes Ya tú estás vieja Tú no tienes más oportunidades En esta vida Así que Ve embarazándote de mí Porque ya a ti No te quedan más opciones Ahorita me río Pero en ese momento Agarraba unas buenas rabietas Esos son relaciones Y personas Que además Se vinculan Desde su miedo Y que necesitan Porque esta es la otra parte Una persona Que es Tiene carencias emocionales Y tiene tendencia A la dependencia También busca minimizarte ¿Ok? Y busca decirte cosas como esta Es que tú me necesitas Es que mira Yo soy tu última opción Es que sin mí ¿Qué vas a hacer? Porque mira Tú no trabajas ¿Quién te va a mantener? O mira Tú tienes todos los negocios Gracias a mí Si tú me dejas Bueno capaz Te vas a quedar la bancarrota Y como unos discursitos Ahí medio raros Bien tóxicos Que en realidad son Banderas rojas Y señales de alarma Ahí les estoy poniendo Les estoy poniendo Como ambos escenarios Desde la persona dependiente Hasta la otra persona Que genera la dependencia Pero que también De una u otra manera Es dependiente ¿Ok? Así como esas personas Que dicen No es que yo te persigo Yo te reviso el teléfono Yo te formo lío Porque es que El que no cuida Lo que tiene A pedir Se queda Frasecitas bien problemáticas Como esa Cuidadito Cuidadito Todas esas son señales De alarma Ahora a ver En la otra acera Yo sé que es mucho más fácil Identificar la dependencia Que el amor Por eso les estoy dando Más ejemplos De dependencia Que de amor Pero me voy a ir A la acera del amor A la esquina del amor El amor es independiente Así que a mí No me importa nada No No Cuidadito Cuidadito Porque no son conceptos Antagónicos No son conceptos Que van opuestos ¿Ok? El amor O el acto de amar O como dice El amadísimo Walter Rizzo La soberanía emocional Es ese escenario En la relación De pareja Donde yo me hago cargo De mí ¿Ok? De mi autoestima De mis pensamientos De mis sentimientos De mis emociones Trabajo en mí Entiendo cuáles son Mis 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 detonantes Si yo sé que de pronto Tengo tendencia a Ejemplo A Quedarme pegada En una relación Donde el tipo Es tatuado Y coge rico Ah bueno Yo veo un tatuado Que tiene pinta De que es un Fookboy ¿Ok? Que va a coger rico ¿Ustedes saben Lo que es un Fookboy? Yo creo que voy a hacer Un viernes sin filtro Yo hablando del Fookboy Y de la Fookgirl Bueno De repente Yo sé que ese Es mi detonante Y que tiendo a pegarme A malpegarme Con los tatuados Que cogen rico Y que hasta ahora No me ha generado Ninguna buena experiencia Porque bueno Los elijo Que no quieren compromiso Entonces ya yo sé Ah mira Tatuado Tiene cara De que coge rico Alarma Espérate Espérate Un momento Yo aquí Voy a tomámelo con calma Primero vamos a hacer amigos Vamos a ver Cómo es la cosa Y yo me transito A mí mismo Desde el amor Y no me lanzo De cabeza En la piscina De Te necesito Como que hay un refrán En mi país Que dice Una vaina súper tóxica Mosca Montame cacho Pero no me dejéis Bueno Ese refrán Ese estilo Que es como que yo me agarro A la situación Sea lo que sea Así yo sepa Que en el fondo Eso va a terminar mal Mis vacíos Y mis huecos Hacen que yo Me tropiece con esa piedra Una y mil veces Entonces el amor es Que yo Observe la piedra Y diga Ya va Ya yo sé Que esto no me conviene Ya yo sé que esto Me puede hacer mal Ya yo sé que esto Me lo tengo que tomar con calma Y me contengo Y me acompaño En ese camino Del amor Y cuando yo elijo A una pareja No la elijo De Quédate Porque es que Eres mi última oportunidad Porque es que Te amo demasiado Es que mi vida sin ti ¿Qué va a ser? Es que doctora Me malpegué Es que Jenny ¿Cómo hago? Ella es la mujer de mi vida Marico El mundo tiene No sé Como 400 mil millones De habitantes Y una sola caraja La más tóxica del planeta Es la mujer de tu vida ¿Qué arrecho? Explíquenmelo Con peras y manzana Entonces realmente Dentro de la dependencia Nuestras conductas Nuestras conductas Suelen ser Muy muy Antitodo Antitodo Lo que nos conviene Contrario a todo Lo que nos conviene Pero ahí Nos lanzamos de cabeza En esa piscina Entonces En el escenario del amor Yo me he trabajado Lo suficiente Yo individuo Quiero decir Me he trabajado Lo suficiente No es 100% Siempre la vida Es un challenge ¿Ok? Me he trabajado Lo suficiente Como para vincularme Desde mis límites Desde el amor Desde Ok Esto me puede convenir Esto no Me voy a dar la oportunidad Pero voy a ir con calma Poco a poco Esto Y cuando me vinculo Desde mi soberanía afectiva Donde hay un camino De doble vía ¿Ok? Esto es muy importante En el concepto de amar El camino de doble vía Hay reciprocidad Tus cosas son importantes Mis cosas son importantes Tu opinión es importante Mi opinión es importante Hay respeto Hay equilibrio Hay reciprocidad Nos aceptamos Y nos acompañamos Y las cosas que Pues no No van tan bien ¿Ok? Las cosas que yo siento Que no 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 están acordes O no nos sentimos tan bien Dentro de la relación Pues nos acompañamos A transitarlas Perfectamente Sin ningún problema Y yo te las puedo comentar a ti Tú me las puedes comentar a mí Y no pasa absolutamente nada Porque nos estamos acompañando En el camino Y repito Si tú estás Yo me siento de maravilla Y disfrutamos delicioso Nuestros momentos juntos Pero si tú no estás Yo no me como la cabeza Muriéndome ¿Qué estará haciendo? ¿Qué no está haciendo? ¿Por qué está en línea? ¿Por qué no está en línea? ¿Por qué no vino? ¿Llegó cinco minutos tarde? ¿Qué no hizo? ¿No me miró? ¿No me cogió? Alguien me escribía en estos días En las encuestas de los stories Tenemos dos semanas sin sexo Ya le puse un ultimátum Porque no puede ser Le pregunté si era que tenía otra Le pre... Yo leo sus mensajes Y de verdad yo me quedo como No puede ser De verdad no puede ser Hasta nuestros miedos Que no nos da la gana De agarrar ese saco emocional Y llevarlo para la terapia O llevarlo para el bootcamp de Jenny O llevarlo para alguna parte Hasta nuestros miedos Nosotros no nos damos cuenta Pero nos hacen actuar De manera irracional Imagínense que uno Con no sé Dolor de vientre O cansancio O dolor de cabeza Y ya tu pareja Te ponga esa persecución De que mira Que dos semanas Que tienes otro Que esto Ah ahí decimos Ay eres un tóxico Ay eres un psicópata Ah pero cuando lo hacemos Las mujeres si es normal Porque todos los hombres Son infieles No 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 Eso es mentira Ni todos los hombres Son infieles Ni todas las mujeres Son santas Esos conceptos sociales Incluido el de la dependencia No son reales Las generalizaciones Nunca son buenas Y eso no es cierto Que todos los hombres Son infieles Y yo les aseguro Que si ustedes y yo En nuestras relaciones En nuestras elecciones Y sobre todo Con nosotros mismos Actuáramos con más empatía Empatía y reciprocidad Yo puedo mirar Yo puedo mirar a alguien Yo puedo incluso Estar en mi pareja Y estar cayéndonos A gritos Y yo si tengo empatía Conmigo mismo Yo digo Oye De verdad Esto está bien Oye mira no Yo de verdad No quiero seguir gritando Yo sé que esto Ha sido siempre así Pero yo creo que Esto no está bien Y yo Me aguanto Pero como yo estoy Teniendo de rabia Y lo que me provoca Es gritar No tengo posibilidades De aguantarme De contenerme Entonces ando Modo Vomitation Vomitation en la presentation Y vivimos así En nuestras relaciones Y se convierten En círculos viciosos Situaciones que Me envuelven En posibles Relaciones de pareja Y relaciones interpersonales En general Que pueden terminar O generar dependencia Explotación laboral Cuando yo me meto En una relación de trabajo Que yo sé Que no me conviene Que eso no es para mí Ni siquiera económicamente Ni la cantidad de horas Etcétera Y yo dejo allí Que me pasen por encima Recuerden que no existe Un maltratador Si no existe Una persona sumisa Maltratador Entiéndase Verbal Emocional Física Psicológica Relaciones de poder Donde uno puede Más que el otro En lo económico En lo psicológico Etcétera Cualquier relación De cualquier tipo Donde existe una persona Que manda más Y que el otro Necesita ser sumiso Opinar menos Callarse más Para que este Fortalezca su poder Ahí estamos hablando De una relación De dependencia No existe este Si no existe este Si existen dos personas Alfa Ok Sean hombres Sean mujeres Que se imponen Que dirigen Que esto Se chocan Se enfrentan Se miran uno a uno Y andan ahí En la pelea Y si existen dos sumisos Difícilmente Se conectan Los dos sumisos Porque quien manda Quien invita Quien decide Quien esto Es un problema Y los polos opuestos Los polos iguales Se repelen Es la cosa Yo soy como el chapulín Que dicen los refranes Al revés Entonces Siempre es esta relación Siempre hay alguien Que tiene una figura De poder De algún tipo Ok Económica Psicológica Emocional Patrimonial La que sea Y siempre hay alguien Que de todas Todas En el escenario De dependencia Me refiero De todas Todas O vino así Configurado Que ya venía Con sus toques De baja autoestima De miedos De inseguridades De debilidades O al momento De hacer este match Si tenía Algunos temitas Con su baja autoestima Etcétera Al momento De hacer este match Estas diferencias De poderes Se intensifican Esta persona Suele volverse Más de baja autoestima Más dependiente Más minimizado Más miedoso ¿Por qué? Porque esta persona Como les puse El ejemplo De mi amigo De mi amiga Yo soy tu última opción Mira Ya tú estás vieja A ti ya se te pasó El reloj Esta persona Suele ser Como bien Fuerte En su En su En su rol Entonces Suele como Ir minimizando Más 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 No solo a su pareja Sino al entorno O tu jefe O tu papá O tu mamá O quien sea ¿Ok? Por eso Las relaciones De dependencia Que además Las novelas Y las películas No las han vendido Por tantos años Como algo Que es natural ¿Ok? Yo mando Ay Marimar Ay Luis Fernando Ay Ay domíname Sí Méteme contra la pared Sí chévere Para jugar Chévere para jugar Pero las relaciones De dominación Emocional Sobre todo No tienen buen final Y la verdad Es que A ninguno de nosotros Ni a ustedes Ni a mí Nos enseñaron A vincularnos Desde el amor Desde la soberanía Afectiva Desde Yo estoy tranquila Conmigo Yo estoy tranquila Contigo Ah tú quieres estar Conmigo Y nos respetamos Y es de doble vía Y es rico Maravilloso Ah que tú quieres estar Conmigo Me vas a dar dolor De cabeza Que va Yo no me vuelvo loco Yo no me vuelvo loco Yo no me vuelvo loca Y ahí es justamente Donde tenemos El gran problema Mientras más La relación Es difícil Más yo me empeño Con la relación Difícil Mientras el tipo Más malportado es Más yo estoy Esperando ser La ambulancia Que lo va a rescatar Y no es que Si doctora Cuando él se dé cuenta Que está enamorado De mí Él va a dejar Sus andanzas Y su mala vida Si doctora No es que ella Lo que pasa No 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 Ella es una muy buena Muchacha Es su casa Pero es que Es muy joven Muy experimentada Muy inexperta Mejor dicho Y ella no sabe Tener una relación De pareja Doctora Ayúdela a madurar No si debe ser Que yo en el consultorio Online De Hola Sexóloga Tengo periódico Para envolver a la gente Para que madure Entonces ahí Justamente En esa línea delgada De las frasecitas raras Que nos autodecimos Es donde nos vinculamos Desde la necesidad Y en relaciones De dependencia Porque yo soy una persona Que tiene tendencia A la dependencia Es que Él es marihuana Él fuma marihuana Pero doctor Eso es natural Así Ah Ok No no A él le encanta Salir parranda Con los amigos Pero él dice Que cuando Cuando viva conmigo Él se le va a quitar La parrandería Porque él va a ser De su casa Ah sí Cuéntame más Cuéntame más Ah no doctor Él dice que no se quiere casar Pero si quiere que yo le dé un hijo Y entonces Ah como Ok Chévere Bueno Tú estás de acuerdo con eso Bueno doctora No sé De repente El camino le da ganas De pedir matrimonio Ah Nos metemos en relaciones Esperando que la persona cambie Y ahí todo mal Porque justamente El amor El arte de amar Es Me acepto Y te acepto Y si yo te acepto Borracho Marihuanero Parrandero Buen hombre Leal Espectacular Aburrido Esa es la otra Es que cuando nos casamos Bueno Nos veíamos de vez en cuando Y él era más divertido Ahora que nos vemos todos los días Yo pensé que cuando conviviéramos Él iba a ser más divertido Bueno Cómprese un payaso Cásese con un payaso Pues alquile un payaso A domicilio Será Porque entonces nos casamos Nos metemos en relaciones Nos empatamos Llámenlo como a ustedes Les dé la gana Nos metemos en relaciones Con un pajarito preñado aquí Con un Disney aquí No doctor Yo acepté ese trabajo Porque me pagaban 200 dólares Pero que yo pensé Que cuando ellos se dieran cuenta Que yo era una buena trabajadora Me iban a pagar 500 Ah sí Ah sí Y la empresa es de quién A quién le interesa Seguirte pagando Seguir pagándote 200 dólares Forever Y que tú trabajes Como una negra Muchos de nuestros Grandísimos problemas De relaciones de dependencia Con padres Con jefes Con parejas Incluso con hijos Ay no La doctora tiene 15 años Y no hay yo Cómo sacarlo de la cama Para que se vaya a su cuarto 15 años Ay Qué pasó como a los 3 Como a los 4 años 5 años Que los niños quieren irse Para su cuarto A jugar carrito Y tal No Ay doctora Es que en ese momento El papá me dejó Y yo Le decía que se quedara El niño Durmiendo conmigo Para no sentirme sola Y mire ahora Tiene 12 años Y chupa dedo Y nadie lo saca al cuarto Ay ¿De quién es el problema? ¿Quién es la dependiente? ¿Quién es el dependiente? Y aquí Me puedo pasar la noche Entera Dándole ejemplos Dándoles ejemplos De lo que es ser Una persona Con conductas dependientes Y se quedarían locos De la cantidad De conductas Que podemos tener En nuestro día a día Vinculadas a la dependencia Que ya les expliqué Características De ambos escenarios Que en realidad Hacen que nuestras relaciones Se conviertan en un bucle En un círculo vicioso Que no nos llevan Absolutamente nada bueno Y después decimos ¿Por qué se jodió la relación? Ay es que se acabó el amor Ay es que mi hijo No me quiere Pero cómo te va a querer Si le jodiste toda la vida Persiguiéndolo Por todas las esquinas Porque los padres Con los hijos También son bien tenaces Ay es que en mi trabajo Nadie me soporta ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todas las parejas Que me consigo Dicen que yo soy una tóxica Porque yo creo que son ellos Ah mira Qué cosa Qué casualidad ¿Cuántas parejas son? Como 10 Ay todos opinan lo mismo Se pusieron de acuerdo Los carajos Los carajos se pusieron de acuerdo Hoy es un buen momento En este live Para revisar Cuáles son esas conductas Que probablemente esconden Un vacío De miedo Ansiedad Necesidad Ganas de llenarlo con algo Incluso las personas Que tienen dependencia A la comida A las drogas A las sustancias Al alcohol A la pornografía A pagar sex online A pagar por fotos Y OnlyFans Y esas cosas Eso también Las personas que son adictas A la comida O al dulce Todo eso son dependencias Si tú El celular El Candy Crush El jueguito Si tú identificas En este live Cualquier dependencia En tu vida Así sea una Todos tenemos alguna O casi todos A menos El monje Tibetano Ese que le hicieron El documental En Netflix No tendrá Porque él medita Todos los días Y levita Pero de resto Ustedes y yo Tenemos alguna Si tú identificas En este live Alguna dependencia Tu cerebro Está acostumbrado A la novedad Al dame más Dame más Dame más Y es altamente probable Que nos vinculemos En relaciones Situaciones Personas O cosas Que sea Dame más Dame más Dame más Y si te vas Me da síndrome De abstinencia Y me requete muero Voy a abrirles Los comentarios En este momento Para que ustedes Me cuenten Si este live Les sirve Para identificar Y les voy respondiendo Sobre la marcha Se me pudo haber quedado Algún tema Este tema De amar o depender Es muy muy amplio Ok Muy Traté de resumirlo En 20 minutos Lo más posible Me interesa saber Si de pronto Se van de este live Identificando Alguna dependencia O identificando Alguna cosita Por allí Que sin duda Alguna Tienen que sanar Y por supuesto Antes de abrirles Los comentarios Me interesa Por supuesto Recordarles Que hasta hoy Tenemos el 30% De descuento En el bootcamp Amate más Si usted identifica Que tiene alguno De estos temas Por sanar No tiene amor propio No ha trabajado Su autoestima Y su manera De relacionarse Es desde el hueco Desde el miedo Desde el vacío Desde la necesidad Desde la ansiedad Sin duda alguna Hay un trabajo Del amor propio Que hay que hacer Y esa es mi invitación Del bootcamp Amate más Construye tu mejor versión Y disfruta el sexo Son 30 días De trabajo personal Con Hola Sexóloga Más de 40 horas De trabajo personal Con Hola Sexóloga Y hasta hoy Tenemos 30% De descuento La inversión Es de 69 dólares O el equivalente En cada una De las monedas De sus países El link Está en la biografía Las clases Son lunes Y miércoles A las 7 de la noche Hora Miami Y el resto De los días Un reto Para cada día Hasta hoy 30% De descuento Dos por uno En la misma conexión Recuerden que les estoy diciendo Que hasta hoy Mañana tiene nueva inversión Y después ustedes Están jalando Los cabellos Importante Hacerles este comparativo Mientras les hago los comentarios Una consulta De 45 minutos Con Hola Sexóloga Con esta mamita Que está aquí Tiene una inversión De 150 dólares Todo el bootcamp 30 días De trabajo personal Más de 40 horas De trabajo personal Con Hola Sexóloga Tiene una inversión De 69 dólares Hasta hoy A las 12 de la noche Hora Miami Usted verá Si lo aprovecha O no lo aprovecha Miren Pueden darle link En la biografía Me pueden escribir Al DM Jenny estoy en México Jenny estoy en Washington Mándame el link O le pueden escribir Arroba Kenamarketing Que está escribiendo Por allí en el chat Ella es la super aliada Del team Hola Sexóloga Y ella les ayuda Jenny por favor Necesito que me guardes El precio esta mañana Necesito que me ayuden Necesito que esto Por favor escriban Ustedes no saben Cuando las podemos ayudar Cuando les podemos Hacer una excepción No se pierdan Las oportunidades Porque les falta algo Porque necesitan Que les esperemos un día Yo feliz de la vida He esperado a varios Si aquí hay alguien De los que hemos hecho Excepciones Por favor lo digan Porque aquí no se trata De que hay Se quedó Se quedó No Si fuera por mí Me encantaría Que los 200 mil Seguidores míos Estuvieran en el bootcamp Voy a leerlos Voy a leerlos Yo quiero un fuckboy Tatuado Ay esos son los más terribles Porque uno se enamora Horrible de los fuckboys Horrible Porque cogen ricos Son bellos Y la mayoría De los fuckboys Tatuados Esto es importante Yo creo que lo voy a hacer Un viernes sin filtro Para que ustedes Y yo hablemos de eso La mayoría De los fuckboys Tatuados Y esa caremalos Y toda esa cosa Que a las mujeres Nos encanta tanto En realidad es un parapeto En realidad es una carátula En realidad los tipos Son los más dulces Del planeta Los más mimados Los que quieren Que les den más besitos Los que todo Y si te cogen rico Las primeras Pero cuando se le quitan Las caretas Los tipos son Los más dulces Del planeta Si aquí hay algún Foodboy Por favor Certifique lo que yo estoy diciendo Mi novio se la pasa Jugando con el teléfono Entonces usted no tiene novio No mentira No sé A la comida chatarra Dependencia al chocolate Gracias Alberto Mi novio es adicto A los juegos Tipo gamers Ustedes no saben Cómo los temas De los gamers Generan adicción Y hoy en día Es la super adicción Dependo de mi hija Menor Con él Duermo con ella Y sin ella No puedo dormir Ay Yalismar A ver Usted huele Pero desde aquí huele Oye Desde aquí huele A dependiente Nivel Dios Te espero En el bootcamp Mamita 30 días De trabajo personal 30 días Nos acompañamos allí El día 1 Empezamos con la sanación Del niño interior Y de papá y mamá De la relación Con papá y mamá Y ahí recorremos Todos los 30 días Hasta el último día Que es como Disfrutar mi sexualidad Plena e intensamente Tenemos invitados Super especialísimos En el bootcamp anterior Estuvo Julio Bebione Y estuvo Pilar Sordo En este bootcamp Son sorpresas Siempre son sorpresas Mis invitados Así que van a tener 30 días de camping Online Súper intenso Súper bello Súper emotivo Y súper sanador Esa es mi propuesta Para ustedes En el bootcamp Amate más Tienen de regalo Con la inscripción En el bootcamp Mi libro Amate más Que se llama igual Y además Tienen de regalo Mi masterclass Sexo creativo Que son 3 horas De puro contenido De sexo creativo Va de regalo Si se inscriben Hoy Hasta las 12 de la noche En 69 dólares Dos por uno En la misma conexión Increíble el tema Gracias Súper dependencia De la comida chatarra Para sentirme bien Miren Yo les he explicado Esto muchas veces Pero nuestro cerebro Es muy mañoso Y él se acostumbra A lo que nosotros Le acostumbremos Y hay algo En nuestro cerebro Que se llama sistemas de recompensas Y cuando yo Sistema de recompensas Cuando yo alimento eso Lo alimentamos en general Cuando yo me baño Y me siento fresquito Ay que rico Y mi cerebro se siente rico En general Con muchas cosas O con casi todo Eso se alimenta Pero si Este tipo de cosas Como la adicción al sexo A los juegos A la comida chatarra Al dulce A las grasas saturadas A la pornografía A las drogas A la marihuana A la masturbación A cualquier cosa A lo que yo sea dependiente Yo se lo voy dando A mi cerebro Mi cerebro recibe placer Recibe como calma Cuando yo consumo eso Y por supuesto Como recibe calma Y mi cerebro no distingue Que es bueno Y que es malo para mí Me lo pide Me lo sigue pidiendo Y yo se lo sigo dando Y yo se lo sigo dando Y cuando me vengo a dar cuenta Estoy en la dependencia absoluta Y lo mismo pasa Con los fuckboys Con las relaciones tóxicas En las que nos gritamos Todo el tiempo Y después de gritarnos Tenemos sexo salvaje Y después No, pero es que yo lo amo Seguro Eso es amor O es dependencia Por favor Les pregunto Y escríbanme en el chat ¿Les quedó claro La diferencia Entre amar Y depender? ¿Se llevan ese concepto Claro? Por favor Si no Se los vuelvo a aclarar Por favor Vamos a seguir leyéndolos Doctora Es malo que mi novia Aquí vienen puros pendejos A veces Dependencia A tu zona Bueno, ok Gracias ¿Qué hacer con la dependencia Luego de identificarla? ¿Trabajarla? ¿En terapia O en el bootcamp? Sí, efectivamente Muy interesante El tema Me hizo reconocer Unas cositas Para trabajar Dependiente A tantas cosas Chocolate Los gordos Que bailen rico Ah Eso es otro tema Amazo Mira, los gorditos Y las gorditas Tienen su swing ¿A quién les gustan los gorditos? ¿O ustedes prefieren el ¿Cómo es que es? El lava El lava El lavacamisas ¿Ustedes prefieren los cuadritos O prefieren a los gorditos? Los gorditos Tienen su swing Y las gorditas también También ¿Por qué? Porque bueno Porque les tocó Aceptarse a sí mismos Así como son Y tienen unas personalidades Del carajo Y son bellísimos Y son personas increíbles Y son súper honestos Y súper bellos Y no andan con ese parapeto Ah, yo estoy bueno Y por dentro estoy más tóxico Y más podrio que nadie O más tóxica Y más podrio que nadie Yo creo que soy No, no sé No he tenido novios gorditos A ver, ¿sí? No me acuerdo No, rellenitos Sí, rellenitos A ver, estoy soltera Y amo tus lives Lau, vente para el bootcamp Por favor Me encanta la gente Buena vibra así Y me encanta que gente así Se una al bootcamp Identifiqué mi dependencia laboral Yo quiero hacer el curso El bootcamp Por favor Llámenlo por su nombre Bootcamp Que significa campamento Un campamento intensivo En inglés Bootcamp Daniela Eres bienvenida Escríbeme por DM Dale link Dale click a mi biografía Vete directo a holasexologa.com Escríbele a Arroba Kenamarketing Cualquiera de esas vías Te ayudamos Muy interesante No lo niego Estoy siendo adicto al trabajo Casi no descanso Trato de descansar Con un juego por internet Para escapar de mi casa Eso no es descanso Eso es lo mismito Que estás haciendo en el trabajo En el juego No Silvia No Automedicarse O que te mediquen Para dormir ¿Qué clase de salud mental es esa? Por un tiempo Pero eso se tiene que trabajar En terapia Excelente tema Gracias Mi novio es así Fucboy Es un tipo que te coge Rico Y que está rico Y que tú te quedas bien mal pegado Con ese tipo Eso es un fucboy Fucboy De chico Pues chico que coge Pero chico para coger Fucboy A los dulces Mis hijos de 9 y 14 Duermen conmigo Otra que huele Otra que huele Véngase para el bootcamp Dependencia a las citas Inscrita en el bootcamp Bienvenida Bienvenida Lo voy a hacer Marco Bienvenido Importante Esto es para hombres Para mujeres Para heterosexuales Para homosexuales Para solos Para parejas Para amigos con derechos Para mejores amigos Para quien a usted le dé la gana Esto no es que es para uno Para otro Hay unas chicas que me han escrito Ay Somos una pareja homosexual Podemos Obvio Obvio Yo aquí siempre hablo Siempre hablo de parejas General Aquí no hablamos para uno Para otro Aquí es para todo mundo De hecho yo ni hago la diferencia Porque hacer la diferencia Pareja La estoy haciendo Única vez Más nunca la voy a volver a hacer La estoy haciendo Porque me lo han preguntado mucho Pero en general Para mí todos somos iguales Para mí no hay diferencia Unas parejas sí Otras parejas no Esas pendejadas Mientras más diferencia haces Más brechas de diferencia hay Entonces para Jenny Todos somos iguales Todos somos importantes Y todos son bienvenidos Para que lo sepan Para que lo sepan Yo era adicto al trabajo Y me afectó en la salud Soy dueño de mi negocio Y ahora hice una pausa Inscrita Gracie Bienvenida Yo estoy en una relación larga Y mi pareja en este momento En otro Laborando Y es difícil Porque la mente vuela Bueno Michael Trabájese Vente para el bootcamp Gracias por los halagos Para el live Depender Es apego Mi novio está tatuado Es hermoso Todo guapo Y cuando lo conocí bien Si es así Súper mimado Ahí está Ahí está Ya están certificando Que los fuckboys Tienen el corazón Más flojito que nadie Más flojito Pero Pero Como ellos saben En su mayoría Que también son objetos De deseo Que son en su mente Fuckboys Que son Que las mujeres Entonces al principio Tú sabes Ajá Estoy rico Ven para acá Y tal Pero en el fondo Cuando se ablandan Ay Esos son un dulcito De coco con piña Puede ser una relación De dependencia Con la actividad física Sí Por supuesto Con cualquier cosa Que yo sienta Que me pasa por encima Que no hay reciprocidad Incluso con el gimnasio Puede no haber reciprocidad Yo estoy haciendo ejercicio Me lesiono Vivo pendiente De la proteína Del otro No descanso nunca Incluso cuando siento Los músculos cansados Voy Y me doy el mil por ciento Eso es una relación No es de reciprocidad El ejercicio Está para darme bienestar No está para quitármelo ¿Ok? Cualquier cosa que me quite Reciprocidad Respeto Apoyo Bidireccionalidad Tranquilidad Soberanía emocional La soberanía emocional Significa Te quiero Me quiero Te amo Me amo Contigo estoy divino Sin ti estoy divino Cualquier cosa que me quite O amenace O tambalee O reste Mi soberanía emocional Que yo decido Cuando, como, donde Y con quien Podríamos estar hablando De una alarma De posible dependencia Totalmente claro Ah que bueno Gracias Estoy leyendo los mensajes Tarde Oro puro Gracias No vuelvan a escuchar El live No sean ustedes Tan conchudos Yo dependo fuertemente Del café Si no tomo Siento que me duele La cabeza Bueno Disminuyo un poquito La dosis De repente Si tomas 10 Coño Bájale a 5 Porque todo en exceso Hace daño Súper clara La diferencia Gracias Six pack Ah ese mismo A ustedes les gustan Los six packs Yo prefiero los flaquitos Sin músculos A mi no me gustan Los gorditos Ni tampoco exageradamente Cuadrados Está muy claro Excelente Y todo Tenemos dependencia Todos tenemos Todos Yo pienso que los six packs Son un dolor de cabeza Si están muy buenos Tienen también pinta De fuck boy Para los que les gusten Los six packs Packs Pero coño Es un dolor de cabeza Que te lo esté viendo Todo el mundo Que todo el mundo Quiera con tu six pack No, 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 no Con la terapia Silvia A ver A ver A ver A ver Alberto Una más Y te expulso En live ¿Cómo se hace Para pagar Desde Caracas Con cele Paypal O tarjeta de crédito Internacional Primera vez Que estoy en vivo Quiero ayuda Referente Desde que acepté Mis curvas Disfruto del sexo Desde la plenitud Como nunca Ok No soy familia De nadie Doctora Primera vez Que veo Uno de sus lives Tengo poco tiempo Siguiendo Me encanta Marisela Te espero En el bootcamp Amate más Construye tu mejor Versión Y disfruta el sexo Ahí vamos a trabajar Las dependencias Las adicciones Que ustedes están Preguntando por ahí Todo lo que tiene que ver Con lo emocional Dependencias emocionales Es un niño mimado Mi fuck boy Es un niño mimado Ahí está otro La ansiedad también Tenemos días de Mindfulness Bueno no puedo decir De que es Ok Listo Terminé de leer Sus preguntas Y sus comentarios Bootcamp Amate más Hasta hoy A las 12 de la noche Tenemos 30% De descuento Dos por uno En el mismo dispositivo 69 dólares Más de 40 horas De trabajo personal 30 días Arrancamos el primero De septiembre Las clases en vivo Son lunes y miércoles A las 7 de la noche Hora Miami Si lo compran Hoy Si se inscriben hoy Reciben dos regalos De mi parte Mi libro Amate más Y la masterclass Sexo creativo Se pueden inscribir Con un vecino Con una amiga Con su pareja Solos Con quien les dé la gana Que estén En el mismo dispositivo Gracias a todos Por conectarse Nos vamos al DM Link en la biografía Me pueden escribir A mi al DM Jenny pásame la información Ayúdame por favor Le pueden escribir Arroba Kenamarketing Está allí escribiendo En el chat Ella es del team Hola sexóloga Ella es la encargada De Chile Pero me ayuda Con todo Tenemos Paypal Sele Pesos colombianos Pesos chilenos Pesos argentinos Pesos peruanos Dólares ecuatorianos Western Union Bueno Más vías imposibles Para que tengan La mayor facilidad Que podamos darles A ustedes Para que se puedan sumar Y puedan vivir Esta súper experiencia De sanación personal De trabajo personal De reencuentro Con uno mismo Porque eso es lo que merecemos No merecemos En esta vida Relaciones de dependencia De ningún tipo No merecemos Seguir viviendo Relaciones De dependencia Que me dañen Que me minimicen Que terminen De aniquilar El poquito autoestima Que tengo Merecemos simplemente Amor El que me doy Y el que me dan Amor Respeto Reciprocidad Aprender a transitar Mi ansiedad Aprender a encontrarme Con mis miedos Y mirarlo A los Mirarlos A los ojos Y decirles Ven acá Vamos a tomarlos De la mano Eso es lo que De verdad Merecemos Y eso Lo hacemos En el bootcamp Amate más 30 días 30 días De trabajo personal Con ola sexóloga Más de 40 horas De trabajo personal 69 dólares Hasta hoy Hasta las 12 de la noche Mañana tenemos Nuevo precio Ya se los estoy diciendo Desde ya Dos por uno En el mismo dispositivo Escriban por allí Al DM Y los ayudamos Chaito Feliz noche